Al favor, primero atender en clase, luego hacer los ejercicios Sí, 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 claro, que sí, que sí, no, 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 no estoy esperando, no estoy esperando No, no estoy esperando, no estoy esperando a que tú me contestes, ¿vale? Te estoy diciendo lo que tienes que hacer ¿Qué hace? El profesor en la pizarra En clase, claro Luego, si no me entero de algo, preguntar Sí, sí, tú lo haces todo bien, el problema es el mundo, no eres tú, tú lo haces todo perfecto Preguntar No salir de clase con dudas Luego, hacer todos los ejercicios en casa Por supuesto, el mismo día que te lo explican No dentro de tres días, porque entonces se te ha olvidado la explicación Si has estado atenta, suponiendo Hacer todos los ejercicios en casa el mismo día que te lo explican Repasar 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 El fin de semana, todo lo que ha dado durante la semana Repetir Repetir Los ejercicios Los ejercicios Otra vez Repetir Los ejercicios Otra vez Y luego, cuando te haya enterado y todo, hacer más ejercicios Y luego, lo más importante No culpar al suelo No culpar al suelo Si no sé bailar Si yo no sé bailar, es porque yo no sé bailar Es que el suelo no me deja No, el suelo está ahí para que tú bailes Si tú no sabes bailar Es culpa tuya No del suelo El suelo del profesor Las clases Tú no Que el profesor no explica Es que no me entero Es que Pues no Así no Como no haces todo esto Lo dejas todo No atiendes en clase No hace el ejercicio que va haciendo el profesor en la pizarra No pregunta Y sales de clase con dudas Obviamente, cuando llegas por la tarde No puedes hacer los ejercicios Los dejas para otro día El fin de semana no vas a repasar Porque tendrás que estudiar Vete tú a saber qué cosa No repites los ejercicios Te crees que con una vez que lo hagas es suficiente Y no Y no haces más ejercicio una vez que sabes Una vez que sabes, tienes que repetirlo Y luego esto, que es lo más importante Si hay gente que lo hace Es que es posible ¿Vale? Y luego Y luego Gracias.